¡Suscríbete al canal! 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 Nos apuramos todo lo que pudimos, la verdad que la empresa y la colaboración de todos permitió que la obra se hiciera casi en tiempo récord. Y además un patrimonio cultural hermoso, son edificios de estos que ya casi no quedan. Hemos tenido la colaboración del Instituto de Cultura de la Provincia, el Museo de Bellas Artes, la Universidad de La Plata, para mantener lo que era el patrimonio cultural. Y bueno, esto va a quedar no solo para la utilización del Senado, sino para la utilización de fines culturales, sociales, etc. Creo que es un lugar casi único en La Plata. Escarabino, ¿por qué es tan importante para ustedes la figura de Alberto Balestrini? En lo político y en lo personal también, porque casi todos hicieron esa referencia. A ver, yo a Alberto Balestrini lo conozco hace muchos años, pero yo creo que para todos fue... Alberto Balestrini fue un hombre de... Es, uno a veces dice fue. Es un hombre de convicciones muy profundas, pero siempre ha sido un conciliador, siempre ha sido un hombre que ha buscado el consenso, en la Cámara siempre nos juntaba, y siempre encontró el equilibrio. Lo que yo decía antes, él siempre supo encontrar lo mejor de cada uno para cumplir los objetivos. Un hombre de perfil bajo, nunca pensaba en función de él personalmente. Y bueno, yo creo que dejó en todos nosotros, en todos los senadores, dejó un recuerdo muy importante. Entonces, como sabíamos que esto era un sueño de él, teníamos casi la obligación de concretarlo. Una obligación moral. Y que bueno, uno que lo ve ahora, dice la verdad que era un sueño importante, que esto quede para el patrimonio de la provincia, es un sueño importante. Muchas gracias. Muchas gracias.